En serio, sube el volumen al exterior, los ya no estamos pa' misterio, somos los mejores en el momento, somos los mejores En serio, sube el volumen al exterior, los ya no estamos pa' misterio, somos los mejores en el momento Somos los mejores en serio, sube el volumen al exterior, los ya no estamos pa' misterio, somos los mejores en el momento Somos los mejores en el momento Si el nicho es mi pa' llegar, ahora se quieren matar, yo les puedo asegurar que no vamos a parar Siempre seguimos, para Tron y Belén nos fuimos, pero no me olvido desde donde es que venimos del barrio Sigo rompiendo el escenario, mientras tú me escuchas todos los días en la radio, con millones en la red Es difícil que me supere, no me esfuerzo mucho, pero sé lo que tú quieres del momento Eso se demuestra con talento, los bailan las nenas hasta abajo, suave lento Suave lento, suave lento, suave lento, suave lento En serio, sube el volumen al exterior, los ya no estamos pa' misterio, somos los mejores en el momento Somos los mejores en el momento Yo siempre lo hago con enmero, fácil, pregunto así, pero estoy primero Con mi música hago lo que es que no es pa' apresarte, pero te molesta mi arte, con mi estilo y con mi letra Yo me encuentro en nota, pa' decir, en otro lado, prendo uno, estoy volado Muchos han notado, vamos a pasar gigante, tan agradecido, por todo lo que ya he vivido Hay muchas más metas, mañana el recorrido, aún no es suficiente, hay asuntos pendientes Esto no pa' nadie, pa' informarle a la gente, que somos el movimiento, que tenemos el talento Que le quede claro que somos los del momento Que le quede claro que somos los del momento